Ingresó en el día de hoy a la madrugada alrededor de las 4 de la mañana una paciente de alrededor de 62 años que tenemos como informe que en su domicilio calefaccionándose con un elemento a leña, aparentemente un bracero se produce un accidente domiciliario en donde se enciende una silla de plástico con otros elementos que había arriba y a partir de eso, en el intento de sofocar el incendio inicialmente sufre quemaduras en miembros superiores básicamente parte superior de torso y rostro acá ingresa consciente, traída por el servicio de emergencia ingresa a través del shock room de nuestro hospital y allí se hace el tratamiento inicial del quemado que es la analgesia, la hidratación y el control de la vía aérea motivo por el cual tuvo que ser intubada porque se constató compromiso de la vía aérea que es el daño más grave que hasta el momento tenemos en la paciente las quemaduras están en evaluación pero hay quemaduras de grado B y AB sobre todo si bien la superficie no es una superficie demasiado importante porque más o menos es un 20% hasta el momento por eso le digo, hay veces que las quemaduras tienen que ir siendo evaluadas a las 48, a las 72 horas porque van cambiando las características de las quemaduras lo importante acá es más bien a nivel de miembro superior manos y sobre todo el compromiso, lo que pone en riesgo digamos la vida es la afección de la vía aérea la etapa inicial de los tratamientos de todo quemado son tratamientos médicos, maniobras de sostén en este caso el sostén de la vía aérea y la eliminación del dolor y en una segunda instancia se ve si requieren de tratamiento quirúrgico a priori le diría que por el momento no se va a hacer ningún tratamiento quirúrgico gracias